Jueves de revelaciones intensas y votaciones curiosas. Las sorpresas no dejan de llegar. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a IUNEWS, el noticiero digital de CatoMedia. Veamos los titulares. ADN solitos otra vez. En la votación por la reforma a la enmienda al artículo 138 de la Constitución, la mayoría arrasó con 94 votos por el sí, dejando al partido del gobierno absolutamente solito. Capturan a pareja sentimental de Fito. Y decimos pareja sentimental porque no es su esposa, chicos. Así como oyen. Y el Dani se va a conocer a Bukele. El presidente fue invitado a la posición del presidente de El Salvador y ahí planea conversar con él. Mis queridísimos amigos de la Asamblea están trabajando. Y esto no es un chiste, es la máxima verdad. Lejos quedaron los días armónicos donde el gobierno se llevaba piola con todos. Son tiempos de tensiones, gritos y encames tremendos. Pero nada de eso queda grabado porque son aburridos. Lo que sí queda grabado es el voto. Y hoy hubo tremenda paliza legislativa al gobierno. Pero primero, contexto. Han tenido debates muy interesantes este año. La Asamblea ha estado proponiendo proyectos de ley que después el Dani viene y beta totalmente, incluso cuando esas leyes son propuestas por sus mismos asambleístas. En todo caso, la Asamblea se cansó y decidió proponer la reforma de la enmienda al artículo 138 de la Constitución para que las propuestas vetadas puedan ser insistidas, ya no con 92 votos como antes, sino ahora con 72. Y bueno, la mayoría, sumando Construye, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, votaron mayoritariamente que sí. Así como duele el país. Hoy amanecimos con la noticia de una captura a una mujer, quien sería la pareja sentimental de alias Fito. Esta mujer, llamada Verónica Briones, habría ingresado a la cárcel haciéndose pasar por agente penitenciario en 2021 y se habría quedado con Adolfo Macías ahí dentro durante días. Así es, la justicia trabajando de forma excelente. Pero ese solo fue uno de los resultados de los 24 allanamientos que realizó la Policía Nacional el día de hoy, donde se hallaron armas, municiones, vehículos y dispositivos electrónicos. También se capturó a un delincuente con el alias más funable de la historia. Así que si lo encuentran, déjenlo en los comentarios. ¿Sabes que a los 18 te podés cambiar el nombre? No te vas a llamar Goku, Valentí. Eso lo va a determinar la justicia. Y mientras tanto, Daniel se va. Daniel se va a la posición del nuevo periodo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Dani planifica, según su agenda, conversar con Bukele y tener una reunión bilateral. ¿Qué significará eso? No sabemos, pero ojalá. ¿Cuáles son sus diferencias con el presidente de El Salvador? No quiero cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Y ustedes pongan en los comentarios, ¿qué creen que le pasó a Ariana? ¿Acaso regresó a su planeta o solo anda de parranda? Nosotros siempre los leemos. Y abrazen mucho a sus amigos, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.